Miren estos chavos en tres días lo que han hecho Todo esto lo limpiaron con máquinas, con gente, con voluntad y con recursos Se hace una casa en tres meses, en noventa días Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete Hay veinte personas aquí Y cada quien tiene una obligación, agarran tramo Uno solamente pura mezcla Uno solamente acarreando Otros pegando Y el Jackson descansando Permiso maestro Vente Jackson, vamonos Vámonos